En casa dejamos la timidez Tengo un secreto que no sé si te conté Hace tiempo estaba por tirarte Pa' solito pillarte Un besito robarte Yo es tu gatita gangster La que quiere encontrarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Nos pegamos al instante Como en los tiempos de antes Vino con flauta maleante Y hasta los aros los tiene full de diamante No te desguíes que yo soy de antes Que no baila Siempre que me ve con otro tú me celas Le fascinan los conciertos a capela Quiero contarte todo eso con Nutella Te bajamos la película No hay por frontear Parece mentira pero esto es real Pero estaba loco chingarte Y todita besarte Eso abajo mojarte le pido a Dios que tu polvo no me falte Pa' solito pillarte Un besito robarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Es una gatita gunter Le gusta aprender pa' salir lighter Pa' ti y tres pa' las paredes Como Peter Parker ¿Te acuerdas que lo hicimos en el cuarto mater? Tú bebiendo tequila y yo Johnny Walker Es una tocker Pelea y me dice hasta mujer fucker Que si me pilla con otra le bajo un hopper Es celosa, no quiere que otra me toque Porque la baby es calle Si no es con ella, no me quiere con nadie No, me comentan las fotos Pa' que las otras no me hablen No quieren que me escriban ni me llamen Pues tu gatita gunter La que quiere encontrarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Pa' solito pillarte Un besito robarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante El de los flavors, under water, yeah, ah Para dime reggaeton de la mate Tú sabes, estamos juntos con Skype Y con la bichota ¿Qué más tú quieres, cabrón? ¿Entiendes? Muchos sabores, baby Esta se la dedico a todas esas gatitas gunter Es mi gatita gunter Mala uña por bicharte El que está ocupó Por eso es que yo no he podido contestarte Baby, yeah, yeah, yeah Tendela pa' que se prenda la llama Que lo ilumine pa' ver Lo que hay dentro de tu mente ¿Dónde me tiene presente? Hoy vengo con todo a pillarte No te escondas pa' encontrarte Tu cuerpo pa' mi es puro arte Que empiece los juegos del hambre Ay, que no es mentira Que si te hayas ido siempre te pensé Tú a mí me mira, mira Todo a mí se me olvida Y... Tú... Estás demente Con mi vara indecente Si... Tú... A mí me enciendes Mi fuego, mi fuego Te quema y te prende El ritmo te prende Prende, 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 prende Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ven, májame a Sierra Los 007 Ah Ay, te quemé Sorry, bebé Mi fuego es loco Te pones loco Ay, te quemé I'm back again I'm back again Tu fuego low key Me pone lucky Dammit I'm back again Falla que me prende Como gasolina rompe Una caballota sexy Te siento en el torque Bajo como un buzo Tengo que ponerme snorting Tengo que apagarte el fuego Y ese booty morder Voy a apagar tu llama, mami Soy tu bomber Baje de casa con un pato Que me tiene el transporte Yo vivo un posturama Y ve que es legal el porte De cero a cien millas Es una server trucker Me tiene, me tiene El univo Lo hacemos en la motora Tu amiga es testigo Me pone pirómeno Qué rico, qué rico Me beso en la bala Ochoa y con un abanillo Se lava de abajo Me salpico Me pico Picante chilindino Con ocho hasta necesito El ritmo te prende Prende, prende, prende They don't fight Oh, 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 oh Tú me rompiste el corazón Lo di todo y fui yo quien perdiado Tú me jodiste la ilusión Por cosas como vos ya no creo en el amor Tú me rompiste el corazón Lo di todo y fui yo quien perdiado Tú me jodiste la ilusión Por cosas como vos ya no creo en el amor Ya no creo en el amor Al whatsapp llegaron cinco Y tú sigues pendiente de todo lo que publico No te hacen visto No me quito Ya tengo claro que valía poquito Ay Dios Ya no me busques más mi amor El tiempo pa' ti se acabó Porque si solo sufrí yo Que sufras tú Pero por dos Ya no me busques más mi amor El tiempo pa' ti se acabó Porque si solo sufrí yo Que sufras vos Tú me rompiste el corazón Lo di todo y fui yo quien perdiado Tú me jodiste la ilusión Por cosas como vos ya no creo en el amor Tú me rompiste el corazón Lo di todo y fui yo quien perdiado Tú me rompiste Tú me rompiste ¿Por qué será que el amor es tan cruel? ¿Cómo detesto este proceso que a tu lado pasé? Enamorarme y luego tener que olvidar Tanto que duele amar Ay cariño mío Dime en qué parte del mundo estás Quiero encontrarte para vengarme de esta soledad Quiero ignorar lo que se dice del amor Que es muy malecito Ay cariño Definitivamente todo Lo que tuve Te lo llevaste cuando dijiste adiós Fue cuando no supe que es ficticio El proceso Cuando se ama termina haciéndolo Primero todo normal Todo es lindo y especial Pero el tiempo empiezas a pelear Luego el fracaso y lágrimas Cae de tu corazón Ibas cayendo en la decepción Ibas viendo mi situación Que ya no crees en el amor Ay cariño mío ¿Por qué será que el amor es tan cruel? ¿Cómo detesto este proceso que a tu lado pasé? Enamorarme y luego tener que olvidar Tanto que duele amar Ay cariño Yo You know who this is It's your one and only Dariel Yeah Mafio Música Ay cariño mío ¿Por qué será que el amor es tan cruel? ¿Cómo detesto este proceso que a tu lado pasé?